y ya estamos aquí en este programa y en estas secciones que siempre es divertido poder compartirte y por supuesto invitarte a que lo hagas escríbenos para que nos digas cómo te está yendo y también escríbanos para que nos des ideas mira la verdad es que ya casi cumplimos dos años y entonces de repente queremos ideas frescas y por supuesto estamos buscando tu colaboración entonces escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com o a través de nuestro facebook y dinos si es que has encontrado algo divertido agradezco mucho a las personas que a veces nos comparten notas para hacérselas llegar y por supuesto sus opiniones y nos platican cómo les ha ido con lo que les proponemos semana a semana noche a noche aquí en sexo con roberta y te platico ahora que disney ha retirado los recursos a los boy scouts ahora ya no les dará dinero no antes les daba sustanciales cantidades de dinero y bueno ya sabemos que en eeuu para toda esa cuestión de los impuestos tienen la fabulosa manera de hacer fundaciones que estas fundaciones después dan dinero a otros lugares entonces bueno disney le daba dinero a los scouts pero ahora ha decidido que a partir de 2015 va a retirar el financiamiento a los boy scouts y fíjate por lo siguiente boy scouts a partir de el año pasado prohibió que los líderes fueran gays no estas personas adultas que llevaban a este grupo que acompañaban a los niños no los líderes de la manada creo que si le llaman ellos no 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 estoy familiarizada creo que fue muy pocas veces cuando niña a las girls scouts pero bueno finalmente ellos han prohibido que los homosexuales sean líderes de este grupo de niños entonces hay un grupo que se llama scouts para la igualdad que es una organización y critica esta política de los boys scouts al momento de excluir a los homosexuales asumo que ha de ser por esta parte donde pues lo bueno que un hombre sea homosexual pues eso no significa que no pueda darle los valores la disciplina la enseñanza y el acompañamiento a los chicos no entonces los scouts deciden mejor evitar quizá por este mito no aunque ha sido el tema del día de hoy en nuestro programa de que pudiera pues no sé a lo mejor abusar de ellos o quizá este influenciar los de alguna forma entonces bueno scouts decide quitar líderes gay y disney lo castiga diciendo bueno si tú no eres abierto y no tienes esta política de diversidad yo dejo de apoyarte pues que bueno no porque donde está la igualdad estamos hablando de un país libre estamos hablando de libertad de igualdad y que finalmente nos está dando roberta entonces esto no tiene que influir si finalmente tú tienes una preferencia sexual no influye en que tus valores vayan a cambiar no influyen que no tengas ética en que no puedas darle al otro y lo puedas acompañar en todo este proceso finalmente somos iguales no entonces la igualdad ante todo y por todo y el respeto entonces aquí no estamos respetando los derechos de la otra persona y fíjate que creo que tiene que ver mucho con esta situación que se ha dado en algunos otros momentos en la iglesia católica de que estas situaciones de poder propicia un abuso sexual que lo sabemos no y lo existe lo es pero también tenemos que tener claro que ya lo decías tú eso no es eso es en cómo decir esto es aparte y eso tiene que ver con los valores que cada una de las personas tienen no con su preferencia ni con su orientación entonces muy posiblemente haya hombres heterosexuales que dañen tanto física como emocionalmente a los niños y que sigan de líderes de tropa entonces bueno esto muy posiblemente esté siendo una magnificación de un tabú o un mito no que por no hablarlo y todo se convierte en un tabú pensar que los homosexuales tendrían que hacer esto y esto y esto y entonces los quitan a un lado entonces bien por disney porque a mí me gusta cuando estas macro compañías apoyan este tipo de propuestas donde son más inclusivos socialmente entonces bueno bien por disney que lástima por boy scouts seguramente esto los los este invitará a la reflexión y yo espero que no sea solamente por la conveniencia y bueno también un llamado para muchos otros aspectos de la sociedad donde es importante que paremos de estigmatizar y hacer una discriminación tan negativa hacia otros grupos que no pertenecen o los grupos que no pertenecemos a la norma no así por por preferencia sea por peso por tamaño por estatura por color de piel por sexo por género por tantas cosas que de repente se les da la gana a un micro grupo desaprobar a un macro grupo y bueno es que no podemos etiquetar no no podemos juzgar este porque finalmente no sabemos que hay detrás de todo esto simplemente hay que respetar y todos tenemos derecho a una oportunidad y todos podemos aportar y todos podemos implementar de igual manera no si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta